A días de las elecciones internas partidarias, la precandidata por la Intendencia de la Lista 8 de la Ciudad de Encarnación, Érica Silvero, dio a conocer nuevamente varios de sus proyectos para la capital departamental. Y estamos a cada vecino de Encarnación, a cada ciudadano de Encarnación, que el 20 de junio se acerque, se acercan los locales de votación, tenemos tres locales disponibles para el efecto, como lo son el Centro Regional de Educación, el CRE, así también la Escuela John F. Kennedy y también la Escuela de Cuatro Potrero. Entonces, ese día haremos una inversión grandiosa porque queremos mejorar Encarnación, queremos transformar Encarnación, tenemos un hermoso proyecto, un plan de gobierno para trabajar. Entonces, la Lista 8 con el movimiento Participación Republicana va a ser el cambio en Encarnación y haremos historia. Por primera vez, una mujer a la Intendencia de Encarnación por el voto popular. En este caso, ha sido, como digo siempre, una puerta que se nos abre, una oportunidad para cada mujer encarnacena, pero también así la puerta para que mañana sea una mujer presidente en el Paraguay. Entonces, esa es la gran impresión que vamos a hacer en las urnas. Entonces, también así a mis congéneres que se acerquen a votar y que me apoyen hoy a mí, pero mañana otra congénera nuestra podrá estar en justamente espacios de poder que hoy estamos a través de la elección, ¿verdad? Vamos a estar posibilitando. La receptividad de las personas es maravillosa. Es también otro gran impulso que tengo todos los días visitando a cada una de las zonas periféricas, por decirte, de la ciudad de Encarnación, en donde la gente me recibe, ya me conoce y justamente acompaña a este proyecto. Y es lo más importante, que la gente tenga esperanza en que yo realmente voy a trabajar por cada uno de ellos. Y eso es lo que realmente vamos a lograr este 20 de junio, de hacer el cambio y de transformar a Encarnación. Silvero dijo que es una encarnacena comprometida en recuperar el poder. Además, solicitó el apoyo constante por parte de sus congéneres al ser la única candidata mujer para la Intendencia de Encarnación.